Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Ahorita vamos a abordar pues un tema muy importante Sobre todo para aquellas personas que son amantes O tienen de mascotas pues los gatos Para ahí vamos a hablar sobre bolas de pelos en gatos Para ello tenemos a Catherine Dávila de la Veterinaria Pet Médica Porque nos va a abordar un tema Nos va a abordar sobre este importante tema Pues en qué consiste Pero también queremos decirle que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque pues también ella nos trae ahí unos obsequios Que nos va a explicar un poquito en qué consiste Para que usted llame a los teléfonos 2266 9983 El 2266 9984 Y el 2266 06 91 Buenos Días Catherine Comentanos primeramente para que pues el televidente que tiene de mascotas Su gato pues pueda llamar En qué consiste estos tres obsequios pues que nos tenés el día de hoy Buenos Días nuevamente Gracias por la invitación Pues es muy feliz para mí estar acá Siempre hablando de mascotas Y el día de hoy vamos a tocar el tema sobre los gatos Porque ya hemos hablado mucho de perros Y sabemos que tenemos muchos televidentes amantes a los gatos Y bueno que estas son unas pastas nutricionales Que específicamente son para gatos Estas ayudan a eliminar la bola de pelo Las obstrucciones Evitando obstrucciones en los gatos Ahora comentando un poco más sobre pues Este tema de la bola de pelo Cómo pues saber en este caso que está pasando por esto Comentanos un poquito Ok, los que hemos tenido gatos O tenemos gatos en casa Sabemos que ellos empiezan a lamer Y muchas veces lo vemos que están vomitando Y son aquellas grandes bolas de pelo Y vómitos constantes Y eso pues cuando pasa muy frecuentemente No es normal Es algo que no es normal en los gatos Porque ellos fisiológicamente deben eliminar los pelos A través de las heces Y no a través de los vómitos O estarse induciendo al vómito Para eliminar estas bolas de pelo Entonces, ¿qué pasa cuando un gato está obstruido? Muchas veces va a necesitar hasta una cirugía de emergencia Porque esto se obstruye Se obstruyen los intestinos Y pues es algo bastante complicado para ellos Entonces, ¿cómo nosotros evitamos que sucedan estas cosas? Si tenemos gatos que el pelaje es bastante largo Por ejemplo, los gatos angora Que aquí en Nicaragua hay bastante Entonces, lo indicado es que dos o tres veces a la semana Usted venga, cepille su gato Los gatos perfectamente se pueden bañar Existe ese mito de que el gato no se baña Porque el gato se limpia solo Y no, el gato perfectamente se puede bañar Se puede programar su corte de pelo Perfectamente Entonces, ellos fisiológicamente están programados Para eliminar el pelo por la S Entonces, cuando nosotros ayudamos con el cepillado Con la higiene del gato Entonces, nosotros apoyamos a que eso no suceda Ahora, en el caso, digamos Suponiendo que pase esto Que el dueño vea que está pasando por este problema Tiene este tipo de vómito Pero, ¿no le presta atención? ¿Qué pasa en este caso? Ahí está Ahí es donde el siguiente paso es la cirugía O no necesariamente Muchas veces es necesario Cuando ya visitan al médico veterinario Vemos que hay una obstrucción Ellos no tienen la capacidad de eliminar La bola de pelo Entonces, sí, se necesita hacer una cirugía Por eso, lo más recomendable es Uno, la higiene La higiene, la limpieza Los baños Y segundo, suplementos nutricionales Como tales Los que trajimos el día de hoy Estos son suplementos que traen Varios tipos de vitamina Vitamina A, vitamina D Varios tipos de grasa Aceite de pescado Entonces, esto ayuda a eliminar A que esto pueda servirle a ellos Como un laxante Entonces Y también, pues Varias vitaminas que contiene Que les va a ayudar con el pelaje Con diariamente Sus necesidades que tienen Bueno, así es Y queremos recordarles Que llamen a los teléfonos Para que usted sea el ganador Y se lleve uno de ellos En este caso, digamos ¿Cómo es la aplicación de este producto? Sobre todo para el que va a ganar Pues el ganador sepa cómo administrarlo Así es Siempre en los prospectos De los productos pet médica Están las indicaciones Cómo dárselo Pero si es un gato pequeño Le puede dar una vez al día Un cuarto de una cucharadita Una cucharadita normal Y si es un gato ya grande Se le puede dar media cucharadita al día Con esto Le va a ayudar muchísimo Si su gato tiene mucho problema De estreñimiento Mucho problema que no puede eliminar Este tipo de bolas de pelo Pues esto le va a ayudar muchísimo Usted va a ver que va en la S Esto va a estar siendo eliminado Ahora, digamos En este caso Es normal que el gato Pues se le caiga esa cantidad de pelo O no debería de ser así Cuando hay muchas deficiencias nutricionales En los gatos Pues sí Se ve mucho Que empiezan a botar en exceso Entonces Igual este suplemento nutricional Va a ayudar mucho A la caída A la regeneración De lo que es el pelaje Entonces pues creo que les caería súper bien Ahora En este caso Digamos Se le puede implementar Este tipo de productos Pero también se debe de mejorar Digamos Esa alimentación Para evitar pues que el gato Vaya hasta el extremo Después de esa acumulación Y Pues generar este tipo de Podríamos decir Que es una enfermedad esto No tanto es una enfermedad Porque es una enfermedad No infecciosa Pero sí es un problema Que se da Que puede llegar a Provocar Ir a una emergencia veterinaria Y más que todo Con respecto a la nutrición Sería la higiene del animal Recordemos que el gato Sí Sabemos que el gato Es un animal Que él hace lo que él quiere Es un animal Bastante independiente Pero Sí necesita De nuestros cuidados Recordemos siempre La responsabilidad Tenemos una mascota Es parte de nuestra familia Y es nuestro deber El cuidado El amor Y el respeto Hacia él Ahora ¿Hay otro síntoma Aparte del vómito Para pues más o menos Sospechar Que está pasando Por ese problema? Cuando ya empezamos A ver que el gato Está inapetente Anda haciéndose Como que quiere vomitar Y no hace Como que está tosiendo Él hace impulso Y no logra vomitar Y empieza Vemos que la pancita Está bastante inflamada Empieza a presentar Decaimiento Ya es el momento Como que De una emergencia Llevarlo al médico veterinario Para que sea revisado Y en el peor de los casos Una cirugía Por obstrucción intestinal Ahora En este caso También Pues no se debería Digamos De Por decir Ese automedicar Darle algún tipo De medicamento Tiene que ser Bajo prescripción Del veterinario Sí Preferiblemente Bajo prescripción Veterinaria Digamos ¿Qué tanto La población Lleva A su mascota A revisión Que debería ser Cada cuánto? Ok En Nicaragua No tenemos la cultura O Se ve muy poco Que los gatos Sean vacunados Que los gatos Estén frecuentemente Tratados Por el médico veterinario Y no debería ser así Nosotros debemos Empezar a implementar La medicina preventiva Llevarlo a tiempo Y forma Mantener su plan De vacunación Está el sidafelino Están varias enfermedades Virales en gatos Sobre todo Gatos callejeros Recordemos también La importancia En los gatos Ellos se multiplican Súper rápido Entonces La importancia De la esterilización En los gatos Sobre todo Porque muchas veces En las casas Es común Que escuchamos En la noche Que andan varios Varios gatos De la vecindad Y qué pasa Empiezan a reproducirse Y cada vez Vemos más animales Entonces Es importante Que si usted tiene Ellos salen Porque son animales Independientes Entonces Que estén esterilizados Importante Esto digamos Porque pues ya decís Evitar pues La cantidad O que se Reproduzca En toda esta cantidad Digamos De gatos Pero Este padecimiento Digamos En qué tipo De raza De gatos Se da más En la mayoría De los gatos Que son de pelo largo Específicamente En gatos De pelo largo Que no Están teniendo El higiene Adecuado Entonces Ahí es donde Se empieza A ver O más frecuente Bueno Bueno Queremos decirle Que ya Tenemos A la ganadora Estamos hablando De Marta Lorena Silva Del barrio Vía Venezuela En este caso Se llevan los tres O uno Uno Entonces Para que Para que ustedes Pues llamen Todavía Pues hay dos disponibles Y recordemos Que ella es Marta Lorena Silva Del barrio Vía Venezuela Pues que se lleva Uno de estos Suplementos Así es Para pues Administrárselo A su mascotita Como estamos hablando El gato En este caso También ustedes Pueden llamar Todavía Hay dos disponibles Es importante Siempre Tenerlo a mano Siempre administrar Este tipo de producto Si Si usted tiene un gato Y tiene este problema Que no puede digerir bien Que no puede Eliminar bien Su bola de pelo Usted ve que Vomita demasiado Usted lo ve que Se mantiene Inquieto Por eso Entonces Si Es importante Que siempre Usted tenga su pasta Para ayudar A la eliminación Por eso La pasta Se llama Heartball Remedy La pueden encontrar En Agrobet Market De la línea Petmedica Bueno ¿Dónde te pueden localizar? Estamos ubicados En el kilómetro 6.5 Carretera Norte El edificio azul Está en Grande Agrobet Market Por ahí nos pueden encontrar Y tenemos productos Excelentes Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambie Que regresamos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni